hola chicos sean bienvenidos a los códigos del día de hoy si como esta caja que voy a abrir aquí va a haber códigos para ti y con regalos pero ojo esta caja no trae sólo es si no traes sólo eso no trae sólo eso sino que te trae una épica y sexy armadura totalmente gratis pero bueno quiero que me entiendan esto y quiero que sean pues creyentes este código sólo va a funcionar para las personas que no lo han ingresado chicos en serio discúlpeme yo sé que muchos se van a enojar que me dices brother que me subes esto que me das lo otro que no y si que ahí pues que allá no fue entonces por favor vámonos a la casita que vieron ahí y vámonos por acá atrás sólo para chicos que no lo han canjeado atrás pero es que no me puedo poner a subir código falsos que no van a funcionar en mi región pero voy a probar o uno que encontré pues por ahí y después voy a subir otro que es 100% verificado que va a darles algo ok así que probamos este y el código no funciona pero como les decía escriban este código que estoy poniendo aquí para que puedan reclamar algo pero los chicos que son nuevos en pkxd y que no lo han cambiado ya sé que ahorita se van a venir pero para que sube salsa web si no si no va a funcionar entonces por favor chicos sólo para chicos y chicas que no lo han canjeado que miren el juego ya se ha canjeado quiere decir que está disponible y que va a funcionar para personas que no lo han canjeado así que espero les ayuda esta corta información nos estaremos viendo ahorita con más épica info recuerden que aquí las noticias y novedades nunca terminan hasta la próxima chau